El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. A pesar de contar con tantos recursos, el Estado gastó más de lo que podía, emitió de manera irresponsable y generó inflación. Encontramos un Estado cuyo déficit es uno de los mayores de la historia de nuestro país. 7% del PBI. 7% del PBI. 7% del PBI.